Este es un nuevo 2015 Honda Civic. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Sistemas de control de tracción y de estabilidad Bolsas de aire laterales de cortina Aire acondicionado Vidrios tintados Faros con luces activas Y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.